Gracias. Gracias. Voy a estructurar mi intervención en una primera parte, que va a ser eso, de qué hablamos cuando hablamos de participación, para quién, para qué, quién es quien participa, desde dónde y en qué espacios. La segunda parte va a ser un poco nuestra apuesta, desde parte de Artus, en lo que tiene que ser la participación. Luego vamos a pasar a algunos vídeos, bueno, cortitos, uno tiene unos 14 minutos y así, espero que ayuden a amenizar un poco todo esto, presentando algunas experiencias de aquí que nos parecen interesantes, para introducir la tercera parte, que es la de dificultades que puede haber en torno a la participación y cómo se tendría que seguir avanzando. No sé, igual lanzar así la pregunta, tampoco no sé muy bien, hasta que no seáis familiarizados con el tema de la participación, pero a ver si alguien se atreve a decir qué es esto de la participación ciudadana, qué entendéis por participación. ¿Alguien se lanza? ¿Nadie? Me lo suponía, por eso he traído preparado la respuesta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de participación? Algunas confusiones sobre la participación. Mucha gente cree que la participación es lo que los ayuntamientos hacen con las asociaciones. Les invitan, les consultan o no, les hacen más o menos caso y ya está. Otra segunda confusión es que la participación es cualquier cosa que mueva a mucha gente. De encuestas, fiestas, competiciones. Se entiende también que los municipios utilizan el programa de participación para invitar a la gente a que salga a la calle y suelte globos colectivamente. Y eso ya se entiende que es participación, por ejemplo. Y otra, una tercera confusión en cuanto a la participación es que es cualquier petición individual. Es decir, pues peticiones, sugerencias, buzones de sugerencias o quejas. Y hay que tener claro que muchas peticiones individuales no hacen una colectiva y la participación tiene sentido en el momento en que salga un proceso colectivo. Por lo menos así lo entendemos nosotros. He puesto aquí un par de ejemplos de cómo se utiliza el tema de la participación ciudadana, lo que no puede ser considerado participación ciudadana. Esto está en catalán, es la parte multicultural de la participación. Esto es de un grupo de ayuntamientos en torno a las medusas en Cataluña que ponían bajo el título de participación ciudadana el que la gente que viera medusas pudiera llamarles y decir cómo son las medusas o dónde he visto medusas. Un buen ejemplo de lo que se está mal utilizando cuando hablamos de participación ciudadana. Otro ejemplo, y este es como más divertido, es el Corpo Nacional de Policía, que tiene un apartado que es Unidad Central de Participación Ciudadana y Programas. Y entienden con Participación Ciudadana, pues eso, la Unidad Central de Participación Ciudadana controla la evaluación del funcionamiento de las distintas unidades dedicadas a la prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. Y eso hablan de participación ciudadana. Son un par de ejemplos gráficos de lo que se está mal utilizando. ¿Qué es la participación? Bueno, la participación sin adjetivar podríamos decir que es una relación del individuo con el grupo, es participar. Un sentimiento, un vínculo emocional y viene del latín pars o capio de tomar parte, ¿no? El hecho de sentirse parte de un grupo, el estar. Cuando le ponemos el adjetivo de ciudadana, eso toma otro cariz y se entiende como la relación del individuo con la polis, es decir, con la esfera colectiva, política, ¿no?, de común. Y además, un sentimiento, y relacionado con eso, derecho y vínculo político. Esa es la diferencia entre participar y lo que es la participación ciudadana. Para ponernos un poco de qué estamos hablando, es importante tener en cuenta cuál es la trinidad democrática. Es decir, hablamos de participación ciudadana frente a democracia representativa o frente a democracia directa. Bueno, pues un poco un mapa de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de las cosas. Tenemos, vamos aquí, la participación, la democracia representativa, entendida como el sistema electoral, la representación y el control y la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Cuáles son los peligros de la democracia representativa? Pues un poco los que vosotros mismos podéis ya desde ahora intuir y que sabéis y que estáis viviendo, ¿no? Pues temas de usurpación, de abusos de poder, falta de legitimidad, sentimiento de lejanía de la ciudadanía frente a las decisiones que se están tomando, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál puede ser el antídoto ante este tipo de problemas que conllevan la democracia representativa? Pues tener mayor información, que la ciudadanía esté más informada, que haya más transparencia de las decisiones que se están tomando y cómo se están tomando. Y, sobre todo, tener delante una sociedad con iniciativa y con capacidad de hacerte propuestas. Por otro lado, tenemos la democracia directa, que muchas veces se confunde con democracia participativa y tiene rasgos un poco diferentes. La democracia directa es lo que se puede entender, pues un acto de democracia directa es, por ejemplo, un referéndum. La gente va y vota con una vocación de que la decisión sea vinculante para decidir sobre algo que les afecta directamente. Pues consulta popular, referéndum, revocación del comité de empresa, iniciativa de justicia popular, es una forma también de democracia directa. O, por ejemplo, otra idea que es la del tribunal de los jurados, también el jurado popular. ¿Cuáles son los problemas que tienen este tipo de democracia directa en este caso? Pues puede ser muchas veces irracional, puede tender muchas veces a lo binario, es decir, al sí o al no. Las preguntas quién las hace, cómo se hacen, puede ser muchas veces simple. Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Grecia, que ha justo salido, que quieren hacer un referéndum y el problema está allá, pero que van a preguntar exactamente. ¿Cuál es el antídoto a estos problemas de simplismo, de binarismo, de irracionalidad? Además, es dificultoso, es un proceso caro muchas veces. Pues los antídotos son, sobre todo, que haya un debate previo, antes, colectivo, en la sociedad, que esté bien argumentado. Otro antídoto puede ser que haya un tiempo, que se deje bastante tiempo, entre el debate que haya habido y el momento de hacer la votación, etc. Además de estas dos, que son igual las dos formas que hasta ahora, hasta hace pocos años, eran las dos únicas formas de democracia que se entendían, en los últimos años se ha venido hablando de lo que venimos a hablar hoy aquí, que es de democracia participativa, o lo que también se llama como gobernanza. Es la democracia deliberativa, es decir, es una forma distinta que, de alguna manera, se podría poner entre la directa y la representativa, pero no es bien eso, es una cosa un poco distinta, que nadie se ve muy bien. Bueno, pues son los procesos participativos, los espacios y órganos consultivos deliberativos, las propuestas que se hacen, es decir, los consejos en los ayuntamientos, los espacios que se abren de participación, pues hay municipios que hacen presupuestos participativos, que invitan a los vecinos a ver qué se quiere hacer con los presupuestos municipales, el tema de las fiestas, son experiencias que aquí el tema festivo es muy importante, las comisiones de fiestas, bueno, pues ese tipo de espacios. ¿Cuáles son las dificultades o los problemas que puede tener este tipo de democracia, que luego vamos a desarrollarlo más? Pues lo primero es que puede tender a ser algo corporativo, es decir, puede ser algo que si sale de iniciativa de un ayuntamiento se haga en base a sus propios intereses. Puede ser además un problema de pseudo-representatividad, es decir, se abren espacios para que la gente delibere, pero en función de tú a quién representas, ¿no? Entonces, al final acaba siendo un poco de, a medias, entre quién tiene más valor la palabra, para qué y desde dónde se viene, etcétera, etcétera. Además, puede haber muchos problemas de falsas expectativas, es decir, que la gente vaya allí pensando de que lo que se vaya a decidir, pues tendrá luego un impacto y lleguen y eso es algo que probablemente muchos habréis experimentado, pues no es así, te sientes estafado, además has generado unas expectativas, individuales y colectivas que se sienten frustradas y, por tanto, lleva a escenarios de desilusión personal y colectiva también. ¿Qué antídoto se puede poner ante estos problemas? Diversidad, transversalidad, transparencia, pluralidad y, sobre todo, lo que vamos a ver ahora, voluntad para que los procesos deliberativos sean realmente, tengan fiabilidad, sean fiables. Frente a esta trinidad democrática, no sé si es muy rollo lo que estoy diciendo, pero un poco para poner en situación de lo que estamos hablando, nos encontramos con la trinidad ciudadana, lo mismo. Tres maneras de entender al individuo. El individuo como un usuario de servicios públicos, es decir, cada uno de nosotros somos usuarios de servicios públicos, de sanidad, de educación, de lo que sea, y tenemos ciertos canales como usuarios para intentar impactar sobre los servicios que estamos recibiendo, de lo que somos usuarios, a través de quejas, de sugerencias, de reclamaciones, de peticiones, etcétera, etcétera. Esos son actos que están hechos desde lo individual, no desde lo colectivo. Algunas veces pueden ser desde lo colectivo, pero lo normal es que sea desde lo individual. Y, como he dicho antes, hay que tener en cuenta que la suma de individualidades no hacen la colectividad. O sea, la participación es otra cosa. La segunda manera de entender al individuo o al ciudadano es como un individuo miembro de una comunidad. Es decir, cada uno de nosotros somos parte de una comunidad, tenemos ciertas experiencias y eso hace que nos sentamos partícipes de esa comunidad, integrados, se desarrolle nuestro sentimiento identitario hacia la comunidad, de responsabilidad. Pero bueno, eso muchas veces puede acabar siendo simplemente un impacto en la comunidad más cotidiana, en tu entorno más inmediato, sin que tenga especialmente o per se trascendencia a la esfera de lo político, a la esfera de las políticas públicas, de la política de lo que realmente está afectando a nuestra cotidianidad. Y, por último, y en esa dirección, tenemos al ciudadano entendido como un individuo que es un ciudadano titular de derechos políticos. Es decir, yo soy un individuo, tengo intereses individuales, a través de espacios que comparto con otros individuos, delibero, pienso, trabajo sobre el interés común, el interés colectivo. Y una vez tengo el interés colectivo, el interés común elaborado o trabajado o algo compartido, a través de mecanismos de participación ciudadana, eso impacta en las políticas públicas que nos impactan a todos más allá de nuestra propia comunidad. Pues es un poco para ponernos en el mapa de la democracia y el ciudadano. Volvamos un poco atrás. El marco en el que nos encontramos ahora, para entender esto, por qué está ocurriendo, por qué en los últimos años se está hablando de un tipo de democracia diferente, por qué se están aplicando estos espacios de democracia deliberativa, etc. Tenemos que entender cuál es el marco que nos ha permitido eso. Partimos de la idea de que las sociedades son sociedades profundamente desiguales, nuestras sociedades, donde nos encontramos. Y no solo en lo económico, sino que sobre todo son desiguales en la capacidad que tenemos de acceder al poder, de acceder allí donde se toman decisiones, a las esferas que tienen capacidad para transformar la realidad. Estas desigualdades, como se puede imaginar, son fuentes de conflicto. Y esta fuente de conflicto, este conflicto es precisamente lo que nos abre la brecha para que las cosas se puedan mover. Si no hay conflicto, algo está funcionando mal. Es decir, tiene que haber conflicto para que cosas funcionen. Es algo que muchas veces no entendemos y que se nos tenemos muchas veces, se entiende que el conflicto es malo. En este caso, para el tema democrático, el conflicto es bueno. Es lo que hace que las cosas se muevan. Por tanto, el punto de partida es esta brecha que se abre entre, por un lado, los impulsos democratizadores, es decir, la voluntad de la gente para que las cosas cambien, pero por otro lado, algo que también ha venido ocurriendo en los últimos años, que es la necesidad o el deseo que tienen las instituciones para poder seguir manteniendo su poder. Es decir, ven que hay un momento de crisis de la política en que el ciudadano está cada vez más alejado, que está más deslegitimado, que se sienten alejados, que no quieren participar. Y además, eso lo que hace es que al mismo tiempo pierdan eficacia y eficiencia para poder dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Ante este problema, las instituciones se pueden ver forzadas a abrir espacios para que los ciudadanos les ayuden a poder seguir manteniendo ellos el poder. No sé si me estoy explicando o sí. En cualquier caso, esta doble tensión, estos impulsos democratizadores, por un lado, y esta necesidad o voluntad o deseo de las instituciones de que las cosas puedan funcionar, es lo que de alguna manera podemos llamar la fuente democratizadora, es lo que permite que se llevan a cabo ese tipo de espacios. Hablábamos un poco del tema del conflicto, el conflicto como algo bueno, la importancia de lo político cuando hablamos de participación. De hecho, si miramos en el RAE, la definición que hay de política es actividad del ciudadano cuando intervienen los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Otra definición es la de José María Vallés y Quim Bruguet, dos profesores catalanes de ciencia política, que van un poco más allá y ponen encima de la mesa el tema del conflicto de forma clara. La política entendida como la respuesta al desacuerdo, la manera de regular la tensión social mediante decisiones que afectan y obligan a todos los miembros de la comunidad, evitando que cada miembro o cada grupo busque sus propias soluciones sin tener en cuenta los principios que sustentan esa comunidad. Es un poco la lógica esta de la democracia, de la participación ciudadana. Para ponernos un poco también, esto ya es un poco igual, como muy ciencia política, algunos estaréis familiarizados igual con las tres dimensiones de la política, que en inglés tienen nombres distintos, en castellano no, entonces tenemos que ir ahí buscando como explicaciones. Por un lado está la polity, la estructura, es decir, todo el conjunto de instituciones y reglas. Por otro lado está la política, el proceso, el politics, que es todo el sistema de partidos, de grupos, la dinámica legislativa, es decir, cómo se toman las decisiones, etc. Y por último, la tercera dimensión es la policy, es decir, los resultados, las políticas públicas a nivel cultural, económico, urbanístico, social, educativo, etc. Se entiende que hay buen impacto ciudadano en la democracia cuando el ideal sería que se pudiera impactar en las tres esferas de la política. Algo que, como os podéis imaginar, no es así, pero se tendría que tender a que se pudiera impactar en esas tres esferas. También, un poco a modo de ejemplo, para dar un poco, a ver si le damos luego cuatro vueltas en el debatillo que se va a abrir, el interés por la política en Europa. Pues bueno, como veis aquí el porcentaje de personas a quienes les interesa la política mucho bastante. Veis que Galicia, España y Cataluña, no tengo datos del País Vasco, lo siento, pero veis que son los que menos les interesa la política en toda Europa. En cambio, los países de Dinamarca, Holanda, Alemania, son los que les más interesan. Con lo que aquí se rompe también el mito ese de, con la tripa llena, a la gente no le interesan las cosas. Pues aquí se demuestra que no es del todo así. Cambiamos la pregunta y es la percepción de complejidad de la política. Y vemos que en este caso se ha invertido. Que los que más perciben como complejas la política son precisamente los tres a quienes menos les interesa la política. Es decir, es inversamente proporcional el interés que tú tienes con la percepción de complejidad. Pasamos, o sea, esto es el interés y la percepción de la política, a cómo nos implicamos en la política, unas maneras diferentes de implicarnos en política. Colaborar con un partido político o plataforma de acción ciudadana, que sería, como dijéramos, la forma tradicional, clásica de participar en política. Yo quiero participar, pues me meto en un partido, intento que mis peticiones se lleven allí y esos me representarán y lo llevarán a las instituciones. Vemos que, bueno, aparte Hungría, Portugal, Eslovenia, que son países igual con culturas políticas también muy concretas, vemos que estamos también bastante arriba en cuanto a las pocas personas que están colaborando con un partido o con una plataforma de acción ciudadana. Colaborar con alguna otra organización o asociación, es decir, no necesariamente política, sino pues asociación de jubilados, de amas de casa, de otro tipo de asociaciones sociales o culturales que pueda haber. En este caso estamos un poco en la mitad, bueno, yo hablo como Cataluña, pero estamos un poco como en la mitad de la escalera, mientras que países como Finlandia, Noruega, Suecia siguen siendo gente que colabora más, que está más activa. Participar en manifestaciones autorizadas. De ahí estamos los que más participamos en manifestaciones autorizadas. Claro, no autorizadas sería difícil preguntar, pero es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que no es que se tengan menos o más cultura política, sino que hay muchas maneras de vivir la cultura política de un país, de participar, y eso sin duda condiciona mucho a la forma que tú tienes de enfrentarte a la institución y simboliza mucho, por ejemplo, tu relación con la institución. Es decir, no, yo no me creo en el sistema de partidos, por tanto no participo en un partido, sin embargo sí que creo en la capacidad popular de reivindicar algo. Entonces, salgo a la calle y me manifiesto. Por tanto, no estamos diciendo, y eso es importante, no estamos diciendo que la participación ciudadana sea un proceso de madurez de los actores. Es decir, no, claro, la participación ciudadana tiene que suponer que la gente deje de, porque están en las calles, y se involucren en estructuras más estables, formas más clásicas, etcétera. No estamos diciendo esto. De hecho, se necesita madurez para llevar a cabo formas democratizadoras de democracia, para llevar a cabo experiencias de participación ciudadana desde procesos de madurez, pero entendidos de otras maneras. Por un lado, madurez de los colectivos, es decir, que tengan capacidad previa de elaborar peticiones, de organizarse, de pedir, de ser fuertes frente a la persona a la que están haciendo las peticiones. De organizarse, de movilizarse, de reivindicar. Y, por otro lado, se necesita procesos de madurez institucional. Es decir, que tengan verdadera, o no, eso ya es otra, voluntad democratizadora y de apertura. Lo que contábamos antes, la necesidad esta que tienen que tener, o sea, que tienen de abrir para que sus espacios sigan funcionando. En este caso, la madurez no vendría dada por el hecho, sino por las… ¿Cómo se dice? ¿Castellano? Las… No sé, ¿eh? Es que lo tengo apuntado en catalán y es lo que pasa de las… Ay, voluntades, no… Bueno, las intenciones, eso es, las intenciones de… O sea, que no sea una manera de mantener el poder, sino que sea realmente una voluntad de cambiar la cultura democrática del sitio. Por tanto, tiene que haber una combinación entre voluntad, por un lado, y presión, capacidad de presión, por el otro lado, ¿no? Apertura y capacidad. De lo que entendemos, de eso entendemos que participar, cuando hablamos de participar, si se tiene que tener esas dos procesos de maduración, no es simplemente estar o ser parte de algo, ¿no? Participar supone asumirse como sujeto para cambiar las cosas, es decir, ser parte del devenir colectivo, ¿no? Participar en estructuras… Uy, veo caras de… ¿Estoy siendo muy abstracta? No, vale, veo ahí caras de… ¿Qué? ¿Cómo? Vale. Sino participar como un proceso de estructuración y de… O sea, crear espacios entre los diferentes agentes para que trabajen juntos en el tiempo y en la profundidad de lo que se está decidiendo, sobre lo que se está trabajando, que haya realmente voluntad de lo que se esté trabajando. Totalmente. ¿Cómo? Totalmente. ¿Cómo? 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 Claro, pero eso… Claro, o sea, estamos hablando de como eso, ¿no? La fórmula ideal, es decir, voluntad y capacidad y apertura. Pero de todos modos no siempre es así. Y se pueden dar muchas combinaciones diferentes, ¿no? Que son muchos errores con los que se cae. Pues, mira, está bien esto que… Porque parece como muy claro así, pero sin embargo no es así, casi nunca es así como os podéis imaginar, ¿no? Se pueden dar situaciones en las que hay… No hay voluntad política para abrirse, no hay voluntad política para cambiar las cosas y además hay una sociedad débil, una sociedad civil debilitada, sin capacidad de organizarse, de hacer peticiones, etcétera. Eso nos lleva a escenarios de clientelismo. Es decir, la institución utiliza un poco a la gente por lo que quiere y ya está. La sociedad, pues, como tampoco tiene mucha capacidad de hacer frente a eso, pues, hasta asumen lo que hay y punto. Se puede dar otro escenario, que es el de una… el escenario institucional sin voluntad política, pero que se encuentra delante una sociedad fuerte. Eso, en principio, dices, bueno, pues eso está bien, ¿no? El problema que tiene eso es que te puedes encontrar con lo que decía antes, con problemas de frustración, de faltas expectativas, de una sociedad con capacidad para pedir cosas, pero se están continuamente encontrando con un muro, ¿no? Y, al final, pues, esto produce hastío, pues, cansancio, desconfianza. Pues, eso es un poco lo que intentaremos explicar ahora, ¿no? Pues, nosotros entendemos que estas vías pueden ser los espacios de participación, pero no de cualquier manera. O sea, no pueden ser espacios sin más, ¿no? Tienen que ser espacios tratados de cierta manera, que realmente funcionen con unos mecanismos que garanticen que esto sea así. Es un problema el de la participación. Y cuando nosotros estamos sobre el territorio trabajando, pues, nos encontramos con muchos tics. Luego vamos a ver un vídeo donde salen hablando gente que está en procesos y se dice eso, ¿no? ¿Cómo se puede hacer que, de repente, la institución, es decir, los ayuntamientos, el técnico de turno o el concejal de turno tenga voluntad política? Pues, igual no se puede. O no se puede. Lo que sí se puede es forzar para que se tomen decisiones que a veces ellos mismos están de acuerdo. ¿Cómo se puede hacer desde un cuerpo técnico, desde un ayuntamiento, para que los ciudadanos participen? Que muchas veces es lo que dicen. No, es que no participan. Pues, igual no se puede. Pero igual, si tú haces bien el trabajo, igual facilitas que la gente se vaya cogiendo confianza contigo, vaya trabajando contigo, ¿no? Claro. Eso es un... Eso es un... Eso es un... espacios de participación. Bueno, iba a seguir con esto de la voluntad y la debilidad, pero ya que comentas esto, porque vamos a saltarnos un poco, ¿vale? Luego volvemos. Es la magia de la participación. Os presento el cuento de la Cenicienta y te he explicado de otra manera. Es una buena manera de explicar un poco de lo que estabas comentando. Esto sería el cuento, el cuento de la Cimenta como lo conocemos, ¿no? Hay el príncipe, que es como el príncipe azul, maravilloso, tal, que en este caso sería el poder, es decir, la capacidad de decidir y de gestionar, ¿no? Luego estarían las hermanastras y la madrastra, que están súper relacionadas entre ellas, son súper amiguitas y cómplices, y que representarían de alguna manera los sectores privilegiados, los poderosos, la gente que tiene capacidad de acceder al príncipe, ¿no? Es que se pueden vestir, organizar el baile para, pues eso, conquistar al príncipe, ¿no? Y luego tenemos a la Cenicienta, que es la excluida, ¿no? La Cenicienta que está ahí aislada, que, bueno, pues está ahí sola, que no tiene, no es que no tenga acceso al príncipe, es que ni siquiera se le ocurre que puede tener acceso al príncipe, ¿no? Entonces, eso al final acaba generando, pues, el escenario de democracia que conocemos. Ahí viene la parte de la participación y es como se puede cambiar el cuento. Por supuesto, las hadas madrinas, que son las que, la hada madrina, el cuento de la Cenicienta es la que se aparece a la Cenicienta, le hace el vestido, con la calabaza, los ratones, la ayuda, ¿no? Pues son un poco las… no solo lo bueno que tiene la hada madrina es que permite que la Cenicienta llegue al príncipe, sino que, para empezar, le hace pensar que tiene capacidad de acceder al príncipe, ¿no? O sea, que tiene ahí como que puede ir a conocerle. Pues esto es un poco lo que ha pasado con la participación ciudadana, es decir, tenemos a la hada madrina, que viene a ser un poco eso, la participación colectiva, ¿no? Como el hecho que hace cambiar. Tenemos los ratones, que pueden ser las experiencias participativas, pues desde planes comunitarios, presupuestos participativos, consejos juveniles, de la mujer, bueno, diferentes procesos participativos que se están desarrollando en los municipios, algunos más pequeños, otros más grandes, pero bueno, son experiencias de encuentro, son esos espacios donde se encuentran unos y otros, donde se puede empezar a construir. Y tenemos las calabazas, que es lo que lleva la Cenicienta al príncipe, son las metodologías, ¿no? Pues se puede hacer, bueno, eso ya es un poco más técnico igual, ¿no? Pero se puede hacer desde encuestas, talleres con la gente, pasando por paseos por la calle para identificar los espacios que están mal, los que están bien. A través de esta madrina, con los ratones y las calabazas, lo que hace es que la Cenicienta, que antes estaba excluida, se ponga guapa, ¿no? Y tome conciencia. Y al tomar conciencia, además, como la madrina no está sola, se relaciona con otras Cenicientas, ¿no? Y acaban generando una especie de red de Cenicientas que hasta entonces estaban como aisladas y ahora se encuentran todas y además están guapas, ¿no? Y eso hace que tomen la conciencia de que pueden acceder al príncipe, ¿no? Y se vayan y accedan al príncipe, ¿no? Lo que le convertirán en el nuevo príncipe, es decir, en otras formas de poder, ¿no? Que no es un poder que solo está influenciado por las hermanastras, por los espacios de poder clásicos, sino que tienen otros, pues eso, otras personas que acceden a él y que van hacia él. No sé si te ha convencido mucho con toda la Cenicienta, pero sí que es como, bueno, un poco, como, o sea, que esos espacios pueden existir. Otra cosa es cómo se hagan. No, no sé si me caen corrected, sino que es una cosa, pero lo que no veo, no conozco el tema, este otro punto, ni siquiera, no creo, no conozco, que haya unos mecanismos claros para intimidar a las entiendas y al pueblo soberano, que tienen que tener derechos y accesorios, y barro con aquellos otros que son infinitos de poder, ¿Alguien conoce algún caso? No, pero a ver, ¿alguien tiene alguna experiencia de algún espacio de estos de participación? ¿Cuáles son las servicios que se acceden a la vida real? Con herramientas, ¿cuáles son los nombres? ¿Por qué se dan? Bueno, yo creo que aquí… ¿No tiene que construir la propia sociedad? O sea, no es tan conocida. Pues en algún caso sí, en alguna sociedad sí, ya. Bueno, luego vamos a ver algún vídeo de experiencias, ver algunas como muy bonitas. Y pues hay un vídeo del audio que hicieron un… el ayuntamiento, bueno, luego lo cuento, pero el ayuntamiento… en el audio existían las asambleas de barrio que eran, bueno, como estructuras muy antiguas para gestionar los barrios, ¿no? O sea, que eran como estructuras de democracia directa con los vecinos del barrio. Durante muchos años no se habían utilizado las asambleas de barrio como parte del entramado del ayuntamiento y el ayuntamiento quería revitalizar otra vez las asambleas de barrio. Pero claro, ¿cómo haces eso? Entonces, se abrieron desde el ayuntamiento, se hizo un convenio con Partiartus justo, y un grupo, nosotros hacemos un máster en la universidad, y un grupo de estudiantes del máster hicieron ahí unas prácticas que era de dinamizar las reuniones que se estaban convocando entre los vecinos para que entre todos decidieran qué forma tendrían que tomar esas asambleas de barrio, para qué tendrían que servir, qué tendrían que decidir, cuáles serían sus competencias, etcétera, etcétera. Luego vemos un vídeo. En cualquier caso, volvemos un poco para atrás, porque… Hemos estado viendo un poco qué es la participación y un poco la magia de la participación, cómo puede ser. ¿La participación para qué? Vale, si está muy bien espacio, está, no sé qué, pero ¿para qué la participación? Dos razones tradicionales. Primero, para aumentar, que esas son las tradicionales, es que nosotras no estamos de acuerdo, para aumentar la legitimación, mejorar la imagen y el respaldo. ¿La legitimación de quién? Pues aquí puede haber de las dos partes. Puede haber una parte que el ayuntamiento querrá legitimar ciertas decisiones que ya tiene tomadas, entonces dice, voy a abrir un proceso de participación, ¿no? Entonces, van ahí, los vecinos hablan, hacen que se les escucha, hacen que deciden algo, y entonces ya está. Si se está de acuerdo o no con la decisión, como ya ha pasado por un proceso de participación, ya está. Y eso es algo como muy… bueno, algunos veo caras así de que sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Pero también muchas veces es para legitimar a colectivos, ¿no? Muchas veces colectivos que tienen problemas estructurales o que se creen con más legitimidad que otros colectivos. Pues aquí estamos, por ejemplo, pensando, y ahora, ojo a lo que estoy diciendo y con quién no estoy diciendo, ¿eh? Pues asambleas de vecinos clásicas que se creen más representantes del barrio, por ejemplo, que los jóvenes de la gasta asambleada, ¿no? Entonces, para legitimar muchas veces eso, es no, es que nosotros estamos participando en ese espacio del ayuntamiento, entonces tenemos más derecho a decir que vosotros, ¿no? Entonces, eso también son situaciones que a veces se dan. Otra de las razones del para qué es para aumentar la efectividad de las políticas que se están desarrollando, es decir, esa lógica del cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Y si yo tengo miedo a que lo que yo decida no sirve de nada, pues invito a gente a participar y en principio me puedo garantizar que más o menos, bueno, pues las cosas pueden funcionar un poquito mejor. El para qué, desde lo que nosotros entendemos que tendría que ser la participación. Primero de todo, para construir ciudadanía, interés y compromiso por el bien común, es decir, pasar un poco de la concepción del ciudadano como receptor de servicios públicos o como ciudadano como simple miembro de una comunidad, ¿no? No, sino que realmente sea un depositador de derechos políticos. Para democratizar la democracia, es decir, la delegación versus la soberanía del demos, ¿no? Frente a la representación, la deliberación, un poco lo que hablábamos antes de los diferentes modelos de democracia. Para superar las desigualdades, es decir, la discriminación que hay de acceso a las capacidades de decidir frente a la igualdad a la hora de decidir sobre lo que está pasando en nuestro entorno. Para que prevalizcan los intereses más generales, es decir, se entiende que, eso también es algo que después podríamos hablar, que, en principio, cuanto más plural sea un proceso de participación, más corresponderá a un interés más general, ¿no? Como se puede intuir a priori. Y, por último, para crear alternativas locales a la globalización neoliberal, es decir, construcción de nuevas realidades y lógicas instituyentes. Es decir, frente a esta globalización, ¿no?, que nos está imponiendo ritmos, formas y costumbres, pues el tener esos espacios de participación que puedan crear alternativas, pues desde cooperativas de consumo hasta cooperativas de vivienda, pasando por asambleas de barrio, pues también tiene que servir para ello. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, de las tres vías principales desde las que se pueden impulsar estos espacios, cómo surgen, ¿no?, cuál es la carretera esta, ¿no?, quién pone la carretera para que haya un contacto entre unos y otros. Tres vías principales. La primera, la sociedad civil, es decir, participación autónoma, los colectivos y organizaciones sociales intervienen espontáneamente en la esfera pública con sus protestas, reivindicaciones y propuestas. Esto es la forma de participación clásica fuera de las instituciones, que se entiende que tú ejerces tu capacidad mediante la presión, poniendo al otro en situación de tener que decidir cosas. Formas clásicas, pues eso, la manifestación, las luchas sindicales, etcétera, etcétera. Muchas veces estas formas, que empiezan así, simplemente como una reivindicación desde fuera de la institución, vienen con demandas para estar dentro de la institución. Y eso, pues, muchas veces los vecinos hacen manifestaciones para que el ayuntamiento les reciba. Entonces, es como una forma de incidir. La segunda vía es, la vía que igual estamos más comentando aquí, que nos estamos entrando más, que es la vía de la administración. Desde la administración, esta te invita a participar en sus espacios, pues consejos ciudadanos, foros, agendas 21, proyectos participativos, y lo hace desde sus ritmos, desde sus propuestas y en sus espacios. Con todo lo que puede llevar de bueno, pues porque en principio se puede considerar que es donde hay, donde tú quieres acceder, si quieres que lo que tú digas vaya a un buen puerto, pero con todas las desventajas que puede llevar esto. Y la tercera vía son el caso de algunas iniciativas sociales que promueven procesos abiertos y participativos de reflexión. Es decir, lo que sería la participación por irrupción. Es decir, no solo estoy en la calle manifestándome y reivindicando, sino que te obligo a que te sientes aquí conmigo. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues empezando tú a abrir esos espacios de participación. Un caso de estos que es bastante interesante es en el casco viejo de Iruña un plan comunitario de los vecinos, empezaron a organizarse porque querían cambiar cosas de su barrio y el ayuntamiento no les hacía caso. Les empezaron a organizar, empezaron a ellos a pedir a los vecinos qué es lo que querían para su barrio, hacer actividades, hacerse fuertes, y hasta que llegó un punto que el ayuntamiento tuvo que escucharles y sentarse a negociar. Luego hubo justamente el desalojo del Gasteche y tal, y ahí se rompió un poco, pero sí que ha sido uno de los ejemplos que siempre se pone de participación por irrupción. Igual la participación con la Administración es lo que pensaba que más podría interesar, igual no, quién tiene que participar, igual tampoco quiero entrar mucho en eso, partidos políticos y responsables, trabajadores técnicos de la Administración, grupos y colectivos y ciudadanos no organizados, que ese también es un tema que muchas veces es muy difícil. Cada uno de estos actores, como os podéis imaginar, tiene sus aprendizajes, sus experiencias, sus actitudes para con los otros actores, sus conocimientos, su ritmo, sus capacidades, y también tienen sus resistencias. Por ejemplo, desde los partidos políticos y responsables políticos electos, pues está un poco entre el instrumentalismo y el buenrollismo. Es decir, hay por un lado el político que ve la participación como una forma, lo que decía antes, de legitimar lo que hace y de instrumentalizar ciertos procesos colectivos para que se tomen sus decisiones y ya está. Y luego, el otro extremo, otro de los problemas, es el buenrollismo, el político este que es súper enrollado, que es súper de buen rollo, que sí, sí, vamos, que realmente se lo cree, lo que pasa es que luego en realidad la institución es la que es y no va a nada. Y lo que acaba generando es mucha frustración, tanto al propio político como sobre todo a la gente a la que está liando para participar en algo que en principio no tiene posibilidad de llegar a ningún buen puerto. En cuanto a los trabajadores técnicos, los problemas que suelen haber sobre todo es, ellos tienen el conocimiento muchas veces, pues que tienen, bueno, tienen el conocimiento de las realidades, pues desde los presupuestos, una gente que realmente es la técnica la que trabaja, la que tiene la información, entonces muchos problemas de dirigismos, de control, pero al mismo tiempo muchos problemas de que tienen las manos atadas por el político de turno, pues el técnico de, no, ya, pues que yo, mi concejal, me dice esto y yo no puedo hacer más, y bueno, pues el concejal muchas veces está ahí y no se entera de nada, bueno, pues ahí también son problemas que no solemos encontrar. En cuanto a los colectivos y grupos sociales, también hay varios problemas. Uno es el purismo, es decir, esos colectivos que van, se consigue un espacio de participación y van allí con una actitud hacia el ayuntamiento, pues totalmente negativo, no, 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 ¿por qué? Pues porque no, porque no, porque no, porque no, porque lo cual que lo salga en el ayuntamiento es mala, pues a veces no es así. Y por otro lado, el clientelismo, pues la asociación que va allí dice amén, amén, amén a todo lo que dice el ayuntamiento porque sabe que de ellos depende su subvención anual para poder seguir pagando el alquiler de su local, ¿no? Eso también se da. Y por último, los problemas de los ciudadanos no organizados, pues es, os podéis imaginar, ¿no? Bueno, pues lo que comentábamos incluso antes, ¿no? Que muchas veces no sabes que puedes ir, que puedes participar, no sabes muy bien a dónde irte, ¿para qué voy a hacerlo yo si lo pueden hacer otros, si hay otros que lo hacen? Pues eso, conformidad, pasividad. Luego también se da otros que de repente, bueno, soy un poco políticamente incorrecta, ¿no? Por ejemplo, hay el típico que de repente se emociona mucho con un proceso que va a unos ritmos que el resto de los organizados pues no pueden seguir porque no deciden por ellos, sino que hay grupos detrás, entonces, bueno, se producen ahí problemas de ritmos importantes. Contenidos y alcances de la participación. Tiento ir rápido un poco porque esto, pero bueno, para que hagáis un poco así, ¿no? Pues diferentes, o sea, también algo que participación, la gente piensa que es todo una, ¿no? Pues participación es eso, no. Pues participación hay muchos niveles y alcances y contenidos de lo que puede ser. Otra cosa es que creamos que es lo correcto o no es lo correcto. Pero se puede hablar de participación cuando hay, en el tema de la información, es decir, el ayuntamiento informa a los ciudadanos sobre algo. Se puede hablar de un nivel más alto cuando el ayuntamiento consulta, hace una consulta a los ciudadanos, que no tiene por qué ser vinculante, simplemente les consulta, luego ya verá lo que decide. El tercer nivel sería la codecisión, es decir, se toman decisiones entre los dos, ¿no? Pues a través de, pues que la consulta a esta, por ejemplo, bueno, sea vinculante, sería el proceso más de decisión, ¿no? Pero, bueno, que se les escucha más y en principio se compromete a que lo que se haya decidido a tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones, ¿no? El cuarto es glaón, ¿es glaón se dice en castellano? No, es glaón, vale. Decisión, ¿no? Las consultas vinculantes, es decir, yo como político, como institución, como ayuntamiento, pregunto algo a la gente y lo que salga allí yo me comprometo a que sea lo que se cumpla. Y, por último, el mayor grado de participación en cuanto al contenido es la cogestión, es decir, no solo pregunto, tomo la decisión colectivamente, o sea, la que se tome en los espacios de la ciudadanía y así, sino que además procuro espacios donde luego la decisión que se haya tomado, ¿no? Esté permanentemente controlada por los ciudadanos, es decir, por ejemplo, un centro cívico. Se puede decidir en una asamblea de barrio que quieren un centro cívico para el barrio, ¿no? Entonces, el ayuntamiento va y hace el centro cívico, hace el centro cívico, pero luego hace con el centro cívico lo que quiere, ¿no? Pero puede pasar que, y eso, por ejemplo, es algo que ha pasado en Cataluña, ha pasado en varias casos, el ayuntamiento hace el centro cívico, pero además los vecinos participan activamente en la gestión de ese centro cívico, ¿no? Sería como el eslabón máximo de participación. A nivel de alcance puede ser sectorial o integral, es decir, puede ser participación que tenga que ver con, por ejemplo, con juventud o con mujer. Digo estos casos siempre porque suelen ser los más comunes, ¿no? O puede ser integral, pues, por ejemplo, temas de urbanismo muchas veces acaban siendo muchos más integrales porque suponen redefinir muchas más cosas que no simplemente el modelo festivo para los jóvenes, ¿no? O alcance real o simbólico, es decir, real que realmente eso se concretice en políticas públicas que se vean y que se perciban o simbólico, pues, a nivel de crear espacios que ayuden a mejorar las relaciones entre ciudadanos y ayuntamiento, ¿no? Que no siempre tiene por qué, o sea, igual no tiene que llevar a ninguna decisión concreta, pero el simple hecho de generar espacios de confianza entre unos y otros puede ser positivo. Bueno, estos son… Cuando el contenido ponía información, el problema es que cuando, en vez de información, es desinformación. Claro, claro, esos son los problemas que se suelen dar, claro. Sí, porque piensas que sabes y realmente no sabes. Bueno, estos son datos del año 2005-2006, creo, sobre Neuskal Herria, es un mapa que hicimos avaluando un poco las experiencias de participación y un poco de que cogimos todas las experiencias que se habían hecho en Neuskal Herria y de qué iban. Pues el 65,4% eran solo de diagnóstico, es decir, solo de ver qué estaba pasando en el municipio y ya está. El 31,3% tenían que ver con espacios de formular políticas públicas o de decidir y solo un 3,3% realmente se llegaba a este grado de gestión y de evaluación, es decir, que los ciudadanos realmente se implicaran luego en controlar que la decisión que se había tomado siguiera funcionando. La parte de abajo, lo mismo, ¿no? El 75,6% eran consultas no vinculantes, lo que se hizo, solo un 20% eran consultas vinculantes y de cogestión solo hubo 4,1% de todas las experiencias. No quiero pegar más la chapa, voy a ver si adelanto esto y vamos a ver el vídeo para ayudar a centrar y luego abrimos turno de palabras si queréis, porque no sé qué hora es. Sí. Nuestra opción, como parte de Artus y lo que nos creemos que tendría que ser, la participación o un proceso de organización o movilización de una comunidad de personas por el que asumen conscientemente su papel de agentes o sujetos en el devenir colectivo, lo que comentaba antes. No solo estar, sino realmente considerarse, asumir tu conciencia de que lo que tú haces, tú eres sujeto de cambio, sujeto de transformación y responsable del devenir colectivo. Además, tiene que ser una práctica personal y un proceso colectivo que tiene que ser formativo-educativo, es decir, participar, tiene que suponer formarse y educarse, o sea, crecer a ese nivel, tiene que ser igualitario, o sea, tiene que tener todos los sujetos que en él participen, tiene que tener igualdad de condiciones, de ritmos, de capacidades, tiene que ser creativos, tiene que crear algo de allí, no sirve de nada si no se crea nada. Y sobre todo tiene que ser transformador, y no solo transformar una política concreta, es decir, no solo cambiar si la farola va aquí o va tres metros más allá o de qué color es, sino transformar realmente las formas democráticas del municipio, del barrio o de la diputación, experiencias a niveles provinciales, etc. Bueno, esto igual voy pasando porque os veo cara de aburridos y más o menos ya lo hemos estado comentando. Alcance real, no solamente simbólicos. Bueno, dificultades. Igual, antes de pasar a las dificultades, lo que vamos a hacer es ver el vídeo este que os comentaba, del audio. Es el vídeo que hicieron los alumnos, dura 13 minutillos o así, ¿vale? Pero igual, es el vídeo que hicieron los alumnos de prácticas mientras estaban haciendo la intervención y que luego lo llevaron a Madrid para exponerlo en un encuentro que hubo y que, bueno, que gustó mucho. Y así es que igual lo tenía por aquí. Bueno, a ver qué os parece y luego abrimos turno de palabras. Gracias. 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 No solo es juntar a la gente para que hable. Sino que hay que facilitar que la gente hable. Se siente animal. Se siente empoderada para poder decir lo que cree, ¿no? Y entre estas técnicas, ¿no? Y entre estas técnicas, bueno, pues aquí vemos señoras que son amas de casa que probablemente en otro espacio no se iban a creer con capacidad para decir al concejal, no, perdona, es que yo creo que esto se haga así, ¿no? Pero mira, lo pones así con posits en colectivo, no sé qué, y las señoras, jo, pues se animan, participan y acaban, cuando acaba el proceso de un año, pues son señoras que miran al concejal a la cara y le dicen, oye, esto sí y esto no, ¿no? Y además el concejal se ha quitado de encima también la idea esta de la señora, la madre de casa que no tiene ni idea, ¿no? Ostra, no, no, es que igual lo que me está diciendo la señora tiene algo, o sea, puedo utilizarlo, se puede servir y... Dочка con lo que no tiene ni idea parte artzeko dauden edituretan edo dauden zeretan, dauan zeraritan bien az. Piskatzen bienere, pateniden irenei abatzen, azkenean jendea ere pontulatzen da egiten duena, ori, bukatzen duela paper pila batean, bukatzen duenean, kasu horietan, edo kasu horietan, zela esa jura egiten, ori ez dauan, oi, dira esktatzen daugunnei, ko parteabzea bideek, edo daukaten menes, edo dara osa di kandiena, eskela nolaik, oi, iz, endava kitzeko hoga taso nire eza a diferentes. En cuanto, se, en cuanto te planteas unas metas, si vas a por ellas, y ves, a la gente le gusta apostar a la paganadora también Entonces, en cuanto ve que hay posibilidades de conseguir unos logros, en ese momento hay más gente que empuja, hay más gente que participa. Yo creo que es la desilusión lo que lleva a la gente también a no participar, que no están motivados, que no hay motivación. Yo creo que cuando hay... Estaba de duros y quincea, en mi vida basada, en mi vida de la gente que ha hecho el araso, que es importante por sus hijos. Acabo para seis meses, pero luego según la problemática o las prioridades... Según el seguimiento. No, según el seguimiento, o hacer problemas extraordinarios. Exactamente. Y yo, en el seguimiento jurídico, yo planteo un seguimiento jurídico de compromisos. Porque, insisto, los compromisos no solamente son por parte del Ayuntamiento, los compromisos también deben ser por parte de los vecinos. Entonces, los vecinos también tienen que... Si se han comprometido, se han llegado a unas conclusiones, se han habido unos compromisos compartidos, yo creo que los vecinos también tienen que dar cuentas los vecinos al Ayuntamiento. Nosotros hemos llegado a este nivel de compromiso y esto es lo que vamos a hacer. Y por parte del Ayuntamiento, es lo mismo, ¿no? Y yo, vamos, me ha gustado mucho la idea de que haya algún tipo de contacto o de algún tipo de... entre barrios. A mí creo que es una y otra, porque hay barrios, por ejemplo, o sea, si no se puede llegar a la idea de que yo solamente pertenezco a este barrio, me tengo que ocupar de este barrio. Y hay... yo creo que si yo voy a la Piorro o a la Arraño y tal, pues no dejo de ser... no soy vecino de la Arraño, pero no dejo de ser un vecino del pueblo que puede también dar su opinión sobre el barrio de la Arraño. Bueno, pues tiene una especie de seguimiento que se debe tener un seguimiento vecinal. No sé de qué manera. Tampoco se va... Bueno, pues tiene una especie de seguimiento que se debe tener un seguimiento vecinal. No sé de qué manera. Tampoco se va... No sé de qué manera concreta. Con el adelantamiento respecto al... entre asamblea y entre asamblea y asamblea, respecto al cumplimiento del acordado. Y luego también, a su vez, eso mismo, pero entre los vecinos. Un trabajo vecinal o un seguimiento vecinal respecto al mismo. Cumplimiento del acordado y plazos. Yo insisto bastante en los plazos. Y luego, bajo la posibilidad de... de posibilidad de... en ciertas reuniones entre los barrios, entre... entre... entre asamblea y asamblea. Porque a veces, yo lo que veo es que se nos previo de la perspectiva. Todo nuestro problema lo vemos. Lo mismo que nos pasa, que decimos que los vecinos cada uno ve su barrio ser más importante del mundo. A veces el barrio, cada uno piensa que su proyecto, su obra, su carretera, o su no sé qué, o su parque, es el más importante del mundo. Y claro, al final, supongo que los recursos... de una manera de impuesto. Quiero ponerme en el supuesto que la gente ha entretenido alguna voluntad. Los recursos no son limitados. Las capacidades no son limitadas. Entonces, claro, a veces hay que evitar también el privado. Y sería cual bueno, pues que entre todos, pues, hace una especie de comisión entre barriado, no sé cómo llamarlo. De vez en cuando, pues, valore, comente y eso. Sobre, pues, con la voz de los que nos vamos a decir. Mini... Y, pero, bueno... Joder, o sea... O sea, gutxi garela... Badaki guur... Bakoitja... Norden. Y, este... Y, este... O sea, lo que me vea dugu la batera lan, ¿eh? Es que es una empresa que se ha hecho un error que se ha hecho. en la historia, o sea, oso erri indartua da, edo nirrut zikultien, baduka batasun bat, es? Orduan, ni etsak hori daukera, es? Zenean, gustiok laudio arrakarela, gustiok bide berean erin barregulada, eta bide hori ba argida, erarra argida goela, es? Bakitikira hirka Familiaụcera, emailte bakitikira, begutatikira, 30 min Breakkira. bide hori, hori, gerarrakatikira, hori, 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 hori. Gracias. Bueno, no sé si os habéis sentido identificados o no con algunos de los testimonios que salían. ¿Os ha aparecido? Ya, pero por ejemplo, sí que es verdad que hay gente que tiene capacidad de gestionar y otra gente que no, y ahí está el problema, ¿no? O sea, de eso se trata. Pero hay gente que no tiene confianza, a partir de más o menos todo el mundo, pero no tiene confianza, hace de acción y no va a ser. Y ya se dice para que es político, o que es redentino, y hay gente que igual que piensa, por ejemplo, a demás, en base a su propia idea. Esta es la democracia representativa, precisamente, o sea, claro. Gracias. 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 O sea, porque, claro, opiniones creo que nosotros tenemos muchísimas. Creo que la mayoría de los ciudadanos estamos muy indignados, tenemos mucha queja, mucho que opinar, mucho que proponer. Pero yo creo que el vacío, que es a lo que se refería la persona que habló ahí adelante, la señora de adelante, es bien, qué mecanismos existen para ser escuchados, para que nosotros, con toda esa opinión y esa inconformidad, nosotros hagamos algún tipo, no tanto de provocación, sino de cambio, de decir esto no nos gusta. Para empezar, se aprueban los presupuestos en los ayuntamientos y nosotros no nos enteramos ni qué, se hace la repartición y ya se sabe en qué van a gastar, a quiénes le van a quitar, pero nosotros no opinamos porque ni nos enteramos de qué o en qué van a invertir el dinero, y es nuestro dinero. Entonces, claro, yo ahí, primero son esas dos preguntas y luego la opinión de que el vacío está en cómo hacemos para presionar el cambio, precisamente desde la participación ciudadana. Que hay otra cosa también con la participación ciudadana, no todos somos ciudadanos, ciudadanos tienen que ver con tener derechos también, no solo obligaciones. Y aquí hay muchos inmigrantes sin derechos y muchos colectivos que no tienen permiso de residencia ni de trabajo, etcétera. Y bueno, y también autóctonos que no tienen derechos de vivienda ni de nada. Entonces, bueno, yo creo que ahí también hay muchas otras cosas que debatir. Claro, empezando por el último, en principio, para eso mismo nosotros el modelo que proponemos y que estamos defendiendo de participación ciudadana, o sea, claro, aquí también ahora parece, o sea, es que me estoy sintiendo ahí como un poco extraña porque no es mi papel tampoco ese, pero, o sea, a ver, o sea, es importante, o sea, que los espacios, eso para empezar, ¿no?, que los espacios de participación que se generen, ya sea, como he dicho antes, tanto si es el ayuntamiento que invita, como si es la gente que organizada se hace fuerza y rompe en la institución, como si es la propia reivindicación, pero bueno, en cualquier caso, es importante que el espacio de este colectivo que se genere, que no paralice las otras formas de reivindicar y de luchar. Si el espacio de participación lo que provoca es que el otro se paralice, no nos sirve, o sea, desde lo que nosotros defendemos, no nos sirve. O sea, el espacio de participación tiene que ser un complemento, pero las otras formas de lucha tienen que seguir y de pedir y de protestar y de elaborar propuestas y de intentar presionar para que se tomen decisiones, en principio entendemos, más justas, ¿no? Vale. El tema de los inmigrantes y todos los ciudadanos sin derechos, por supuesto, pero eso también una de las premisas que nosotros estamos diciendo como modelo ideal, que nosotros lo que hacemos es proponemos un modelo ideal, ¿no? Entonces, ahí, claro, y vemos las dificultades que hay. Es el principio de la igualdad, ¿no? De la no discriminación, es decir, que toda la gente que esté en los espacios de participación participe en condiciones de igualdad. Y, bueno, pues eso, pues el tema de los inmigrantes, además, es mucho más problemático, porque la desconfianza que de normal tenemos los ciudadanos, tú imagínate la desconfianza que puede tener un migrante que ni siquiera tiene papeles, que ni siquiera se atreve a ir al ambulatorio porque tiene miedo. O sea, pues imagínate ya invitarle a participar a que haga propuestas, ¿no? Pues eso... En cuanto a la primera pregunta, la de quién estaban los espacios, no sé si lo habéis fijado, pero había grupos que parecía que había solo mujeres, grupos que había solo jóvenes, grupos que parecían mixtos. Se hace, o sea, el ideal también, y ahí en este caso se hizo, se hicieron diferentes talleres. En algunos no estaban ahí del ayuntamiento, en otros estaban técnicos, políticos y ciudadanos, en otros estaban... O sea, se hizo como espacios, en diferentes fórmulas de espacios. Claro, evidentemente, si la ciudadanía quiere empoderarse, o sea, quiere tener la gente capacidad de reivindicar y de elaborar propuestas para con el ayuntamiento, lo normal es que no esté allí, en el concejal, en el técnico de turno, que vaya, pues, pues eso, ¿no? Como dirigiendo el debate o controlando quién dice qué, ¿no? Pues eso es real, o sea, es un problema que hay. Sin embargo, también es verdad que si el espacio donde se decide no está todo el mundo, las probabilidades de que esa decisión que tú tomes sean interiorizadas y asumidas por el político o el técnico son menos. Entonces, ahí siempre está el debate entre hacer espacios mixtos y espacios de cada uno de los diferentes agentes para que cada uno pueda seguir precisamente autoorganizándose. Porque un problema grande que también hay en experiencias de participación es que, bueno, lo que decía antes, ¿no? El ayuntamiento crea sus espacios, de todo el mundo hablar, pero el ayuntamiento y los técnicos sí que tienen sus espacios para juntarse, ir con las reuniones bien preparadas. Pero muchas veces, pues, una persona que está involucrada en su asociación de vecinos, yo no sé, pero no todos tenemos cuatro noches a la semana para pasarnos en las reuniones, es una para preparar la reunión del día siguiente, la otra para evaluar la anterior. Entonces, ahí también es tema de ritmos. Dos comentarios. Uno, no era que tenía un lado de los espacios, de los caminos que está pidiendo la gente o está intentando ver la gente. Yo soy de los convencidos de que esos caminos no existen, por lo tanto, no vamos a buscarlos, sino en todo eso habrá que crearlos. En Euscalería sí existen ciertas experiencias y, bueno, me quería, más que en la intervención que está esta semana, me quería plantearte un tema desde el punto de vista profesional, si es un modelo de participación o no. Existen muchas iniciativas, antes has pedido ejemplos. Desde mi punto de vista, por ejemplo, en muchos pueblos existen iniciativas de Ausolán, que en otras partes del mundo se conocen con nombres mucho más revolucionarios, como el conferenciante del martes hablará de los domingos rojos de su pueblo, etc. Por lo tanto, eso sí considero yo que son espacios de participación, espacios de participación en muchos casos al margen de la administración, porque, claro, toda la intervención se está centrando en buscar la participación como buscar un cauce de cara hacia la administración. Entonces, sin extenderme mucho, ¿qué opinas de todos esos ámbitos de participación popular que en este pueblo se han dado muy a menudo? En Donosti, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la iniciativa de unos jóvenes que de repente deciden no pedirle permiso al ayuntamiento para realizar unas fiestas, para participar en las fiestas mayores de la ciudad. Evidentemente se monta el escándalo, pero da la casualidad, no se sabe muy bien por qué, pues cuaja, aumenta la participación y pasados los años parece que es una fiesta popular y está integrada ya en el programa oficial. Históricamente en Euskal Herria también las fiestas populares provienen de denegaciones, de imposiciones, por lo tanto, la pregunta sería, esos espacios de participación que no buscan el permiso de la administración, sino sino que se ponen en marcha, que existen muchos, o Cucha en Bilbao, aunque ahora lo han destrozado, pero se mantiene el Gasteche de Gasteiz, con toda clase de políticos de todos los colores, ahí está. Son proyectos de participación y democracia sin permiso, sin buscar el cauce, esa carretera, esa autopista hacia la administración, sino simplemente me cojo mi camino y me voy para adelante. Entonces, esos ámbitos de participación, si son tal, si no son tal, cómo se engarzan en este discurso de la participación y democracia en relación a Madrid. Para nosotros eso, por supuesto, que es participación, o sea, vamos, eso es la participación, o sea, es que, precisamente, o sea, algunos son casos de, pues lo que comentaba, de experiencias de participación por irrupción, o sea, es decir, nosotros vamos haciendo y ya os forzaremos a sentaros o no, pero nosotros vamos construyendo y eso es lo que nosotros creemos que hace de una sociedad fuerte, o sea, lo que crea un pueblo fuerte, o sea, no otra cosa, o sea, por supuesto que son experiencias de participación, o sea, vamos, y además no solo necesarias, sino imprescindibles, es que, el tema de los ausolanes, ejemplos de participación, claro, es verdad que yo me he centrado mucho en un tipo de participación, la dirigida a buscar, también es verdad, y ahí igual me estoy metiendo en once varas y, camisa de once varas y igual, a ver si, bueno, que al final un gasteche, por supuesto, no busca, y eso, mira, es curioso, el tema de los gasteches es todo, yo lo siento, pero yo me niego a pensar que un gasteche simplemente quiera tener un espacio para hacer sus cosas, evidentemente, pero también quiere impactar en el modelo de democracia, en el modelo de política juvenil, en el modelo de ocio, o sea, en el modelo de vivienda, o sea, al final, desde otro punto de vista, desde fuera de las instituciones, pero el objetivo es irrumpir, o sea, impactar, tener un impacto sobre las políticas públicas, no más o menos directa, pues, evidentemente. Luego ahí, claro, también está la actitud de la administración, es decir, porque muchas veces la administración dice, no, es que la gente no participa, no, bueno, no participa donde tú quieres que participe, pero una parte también, si, por ejemplo, ahora mismo en Bilobao también está habiendo mucho debate con el tema de la participación ciudadana y lo ha habido durante el proceso electoral y así, ¿no? No, no, es que igual un ayuntamiento no solo tiene que facilitar, invitar, o sea, sino muchas veces igual tiene que dejar que los espacios se vayan construyendo solos, ¿no? Y eso también es parte de su responsabilidad, su voluntad y su capacidad de apertura, ¿no? Permitir que la gente se autoorganice, ¿no? Y además, porque muchas veces eso se rebate con la lógica de la representación, ¿no? Pues el tema de los gasteches. No, pero ¿por qué tenemos que dejarles un espacio, que estén allí cuando ese espacio podría estar destinado a, o sea, bueno, ahora el caso de Azcunas, que además Azcunas se está luciendo por todos lados, pero ahora es el protector de todos los jubilados de Bilbao, o sea, ¿no? Entonces, está, pues, propuestas de edificios que hay desde los barrios colectivamente, él decide que no, que esos espacios tienen que ser para la gente mayor. Pues hasta el caso, no sé si conocéis Bilbao, cuando entras por Zabalburu, que ahí en la casa está el Baserri, este antiguo, bueno, pues, ahí se hizo una propuesta desde los vecinos de Irala para que se fuera a un centro cívico con espacio, con una obraescola que faltaba en el barrio, bueno, con varios espacios, y también los jubilados habían participado en definir qué querían para ese sitio, ¿no? El ayuntamiento va diciendo sí, 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 y luego al final, pero al último momento, el ayuntamiento dice, no, mira, ¿sabéis qué? He pensado que lo que estabais diciendo tenéis razón, y los jubilados necesitan mucho espacio. Entonces, esta casa va a ser ahora solo para jubilados. Claro, entonces, jubilados como un principio, muy contentos, pero claro, esta casa está encima de una cuesta. Entonces, es que muchos, es que no pueden ni ir, entonces están súper contentos porque tienen una cuesta, pero ahora están pidiendo rampas para poder llegar a la casa. O sea, no, entonces, pues se dan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la legitimidad esta de, no, claro, es que al final los del barrio sí y tal, pero la asociación de jubilados, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues le da más peso a un sector que a otro en base a temas de representatividad, pues de los jóvenes, ¿no? Ahora tengo que dejar, ya, ¿y a quién representa? Lo siento, no quiero ser ahora, pues un poco públicamente correcta, ¿no? Pero la asociación de macramé tiene más representatividad que el gasto asamblada? O sea, ¿en base a qué, no? O, bueno, pues ese tipo de cosas. Un momento, había pedido yo también, antes que él estaba, además. Vale, pues luego. Oye, de todas formas, bueno, generalmente te has centrado, sobre todo, en la participación de la ciudadanía, en las instituciones y tal. Y un poco los modelos, las formas que has explicado, yo igual por redad, pero es que eso lo he conocido. Es decir, en el paso, en la época franquista y en los primeros años de la transición, en este pueblo, te quiero decir, había mil formas de participación y de intervenir la ciudadanía en las instituciones. Había mil consejos en este ayuntamiento, en los plenos eran, bueno, abarrotados de gente, con opiniones. Han sido los propios partidos políticos, con sus intereses, que nos han desactivado. Es decir, han ido cortando y quitando todos los cauces de participación que nos habíamos conquistado en ese momento, porque tenían sus intereses, es decir, ahora decidimos nosotros. Lo cual ya me mosquea bastante cuando este tema vuelve a salir, que ahora de repente no sé con qué interés, sí, es decir, saben que no es suficiente, saben el descontento de la ciudadanía, que el voto no es suficiente para participar, que eso no representa absolutamente nada, y nos vuelven a salir con algo como inventa, cuando esto se ha dado hace años. Yo por edad lo he conocido, a tope lo he vivido. O sea que... Entonces, lo que digo yo, ¿qué nos quieren con esto otra vez? Participar, sí, pero en esa participación, ¿hasta qué punto vamos a poder reincidir en el cambio de las políticas que ellos deciden? Porque, claro, si es para perder el tiempo en participar para que nos escuchen, prefiero juntarme con los jóvenes y montar esa participación desde fuera, que al final ya conseguiremos que se sienten y que consigamos lo que realmente queremos. No es nuevo, eso que he escuchado no es nuevo porque lo he vivido a tope. Entonces, ahora... De hecho, no es nada nuevo y hasta el extremo de que muchas veces lo que se está haciendo es recuperar espacios que se habían perdido. Se habían perdido, no, y todos los habían quitado. Sí, o sea, sí, sí, el caso del audio es el caso de las asambleas, el caso de los ausolanes era algo que era como muy... De hecho, de hecho, no solo eso, sino que... Fijad, el tema de los ausolanes que ahora, no sé si alguien ha estado en el encuentro que se ha hecho... Bueno, yo no estaba muy perdido, pero se ve que ha sido una pasada, ¿no? Legalmente, los ayuntamientos tienen el derecho a obligar a los ciudadanos a participar una vez cada de tanto en tanto a implicarse activamente en el propio pueblo. O sea, que ya no solo... Sino que legalmente están las estructuras para que salgan de esa forma distinta. Lo de la voluntad, otra vez, sale... No hay... O sea, no tengo respuesta a eso ni yo ni nadie. O sea, es... Pues, qué capacidad hay, pues, pues, que el poli... O sea, ¿por qué se están dando? O sea, ¿por qué está pasando esto? Pues, lo mismo ha pasado con... Está claro que tienen un problema de... Hay un problema de legitimidad. Pues, hay un problema grave de legitimidad. Entonces, claro, los momentos estos de apertura que están teniendo, es lo que comentaba antes, ¿no? Se pueden dar por el interés de poder mantener sus estructuras de poder o por la voluntad de cambiar las cosas. Ya. Pero bueno, o sea, que también hay... Bueno, vale. Nadie cede el poder así, ¿eh? El poder se conquista. Nadie cede el poder. Eso está claro. Sí, sí, sí. Porque, desde aquí me toca... O sea, entonces ahí, claro, es verdad, sea por lo que sea, ¿eh? Aunque sea solo por lo primero, si se puede aprovechar esa brecha para intentar que se tomen otro tipo de decisiones, bienvenida sea la necesidad que tenga el ayuntamiento de legitimarse. Sí se puede aprovechar bien. ¿no? Entonces, ahí está la parte también de nuestras capacidades de organizarnos y de elaborar propuestas. Claro, a eso se le tiene que sumar la crisis comunitaria que está habiendo en los últimos años. Procesos de individualización, la gente está más apática, yo, por ejemplo, tengo las esperanzas puestas, bueno, no sé si es esperanza, tengo también ahí, un poco ahí, pero con el tema del 15M, que tanto se ha hablado, lo interesante, lo interesante del 15M, yo creo, que es que la gente se ha juntado en base a cosas que antes, o sea, en base a esa individualidad. ¿no? Y eso es, o sea, es como una brecha más que se abre, es decir, ¿por qué nos tenemos que juntar solo desde nuestras identidades fuertes como mujeres feministas, como, o sea, que creo que es súper importante que estemos ideologizados, políticamente formados, creo que es imprescindible, pero, o desde el trabajador, pues igual, se han cargado esto, se han cargado estas categorías, igual las formas que tenemos de identificarnos y juntarnos es en base a esta individualidad, ¿no? de, pues sí, soy joven, me he identificado como joven, me he identificado como precario, me he identificado como, ¿no? Pero eso no es mi identidad, mi identidad es lo que estoy haciendo en este momento ahora. Bueno, no sé si la gente igual que estáis así, podéis, ¿no? Pero eso es lo que me parece interesante del 15M, ¿no? Que tiene ahí también otras brechas, o sea, que aprovecha la brecha esta de falta de legitimidad y sabe reinventarse con el problema de la individualidad, ¿no? Entonces ahí se abren formas nuevas de participación y de acción política. Bienvenido sea, ¿no? Si se puede cambiar algo. No es una fórmula matemática, o sea, el tema de la voluntad, pues ya, pues es que eso no hay, perdón, ¿ahí atrás? Ahora sí, pues una de las cosas que no estoy de acuerdo de la definición que ha estado de a la sociedad, pero sin embargo, muchas veces, o la mayoría, no estamos organizados, ¿no? El hecho de no estar organizado parece ya que eso ya invalida para esa participación. para participar hay que ser parte de un colectivo. Entonces, yo no lo veo del todo porque siempre hay una persona que tiene un colectivo que tiene unas ideas que también puede valer igual que las que puede hacer un colectivo que tiene un debate y en su proceso. Hay personas que no pueden hacer un colectivo. Entonces, lógicamente, claro, los canales para llegar a la administración una persona tiene menos necesidades, ¿no? Pero sin embargo, creo que existen esas posibilidades. Los actores son democráticos, deben dar la posibilidad también al individuo de que se exprese y puede haber, por ejemplo, asambleas en que acudan individuos en que se exprese en opiniones. Entonces, creo que la participación también debe de ser individual y tú mismo has dicho al final que en estos movimientos del 15M se han juntado individuos que se sienten con sus propias ideas, pues más o menos, pues con necesidades y con quejas y tal y eso es forma en un colectivo. Pero, puesto que son individuos, la opinión individual y la participación individual ya en sí es un valor, es decir, que la participación empieza por el individuo que puede tener cauces ya por sí mismo para un individuo puesto que puede haber una asamblea que un ayuntamiento convoque asamblea de vecinos sobre un tema y allí se expresen individualmente. Sí, eso de hecho lo que estás comentando yo lo he puesto aquí, he puesto quiénes son los diferentes agentes y protagonistas y aquí está la ciudadanía no organizada. O sea, yo cuando hablaba del individual, o sea, hablaba del interés particular, o sea, la suma de intereses particulares no supone el interés general. O sea, por supuesto que somos los ciudadanos, o sea, de uno, sin embargo, la participación de uno, o sea, es eso, es un buzón de sugerencias, eso es participación. No, participación es la capacidad de juntarse, de debatir, de argumentar, de reflexionar y de construir algo colectivamente en el sentido que tenga fuerza. Por supuesto que tienen que ser ciudadanos no organizados los que participen también, es que nadie ha dicho lo contrario, sino que son necesarios. Y hay, perdona, es que así que, y hay todo un debate, en eso, por ejemplo, dentro de la gente que estamos trabajando en temas de participación ciudadana y todo un debate en torno al papel que se tienen que dar a los ciudadanos no organizados. Porque es, por un lado, la gente, que es más difícil acceder a ella. O sea, muchas veces, pues eso, ¿no? Pues porque hay un tema de qué canales hay para invitar a la gente a participar, que pones, o sea, el técnico de turno está siempre desesperado con eso, o incluso los propios colectivos. Si desde los colectivos muchas veces no sabemos cómo llegar a la gente, ¿no? Pues desde las instituciones también, que pones carteles invitando a la gente a las asambleas, tal, bueno, ¿cuánta gente te va a venir? O sea, eso se le suma al problema de los miedos y desconfianzas, ¿no? Pero además de eso, bueno, luego el debate sobre todo es, hay, por ejemplo, un grupo de gente en Sevilla que apuesta mucho para, o sea, ellos entienden que al final, si tú invitas a participar a colectivos, a gente organizada, estás reproduciendo modelos de representación, Porque esta gente va ahí representando a alguien, ¿no? Entonces, ahí con todos los problemas que esto llevan, pues sí, es verdad, puede ocurrir eso. Entonces, frente a eso lo que proponen es que la gente vaya a título individual siempre, es decir, suelo invitar a gente no organizada. Te estás cargando toda la memoria colectiva, las experiencias, los grupos, o sea, los colectivos también son sujeto político, ¿no? Entonces, ahí también, ojo, que te estás cargando todo el entramado ciudadano que hay de antes, desde ahí cómo buscas el equilibrio, ¿no? O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil y hay un debate sobre eso. Nosotros, evidentemente, creemos que se tienen que facilitar espacios para que unos y otros se sientan a gusto y cómodos y que tengan voz. Yo creo que deben existir las dos posibilidades. Es decir, me parece, por supuesto, muy bien el que los colectivos se, o sea, organicen a gente para expresar luego una opinión que resuma el colectivo y también me parece que deben existir canales para las opiniones individuales y que a su vez esas opiniones individuales que no están organizadas se pueden llegar a reunir en una organización que puede ser espontánea pero no una cosa organizada que surja como asamblea. Pues eso, por ejemplo, es el 15M, de ahí veo la potencialidad del 15M. Claro, no veo la potencialidad de, lo siento, no la veo por mi experiencia que he tenido, de capacidad realmente, o sea, de que el técnico de igualdad, de la técnica de igualdad de violencia de mujeres de un ayuntamiento convoque a amas de casa que no han estado nunca organizadas ni antes. O sea, de allí, es lo que comentaba antes, o sea, es muy difícil que salgan propuestas claras porque no ha habido una autoorganización previa. Entonces, bueno, pues ahí es jugar al equilibrio. Pero... ahí está la voluntad que está demostrando la actividad de igualdad que no tiene ninguna voluntad de igualdad porque si no, lo lógico es que convoque a esas amas de casa. ¿Ve? Ahí es donde estás demostrando o estás indicando por lo menos las instituciones intentadas de llevar al, llevar, o al colectivo a su... Rivera que le gusta mucho eso. Me encanta. Para dejar a ciudadanos un reto de esa manera más fácil es lo vamos y sí y luego ya lo son más o menos los gasteches. ¿Por qué el gasteche de Vitoria sigue funcionando? ¿Y por qué participan incluso muchos políticos en ese gasteche? Ah, claro, es que es mucho más fácil. Cuando tienes mucha oposición lo mejor que puedes hacer es sumar porque, claro, si te enfrentas... Pero es que ahí es donde tenemos que estar los ciudadanos. Yo estoy muy de acuerdo con esta señora en que antes participábamos muchísimo más y ahora no sabemos ni cómo participar. Es más, tú vas al ayuntamiento a pedir cómo podemos participar y no hay ninguna información de cómo participar. O sea, que empiecen por ahí, que nos saquen la información de cómo participar y ya participaremos, que todos queremos participar. Y yo estoy muy de acuerdo con esa señal de que las vías por ahora no se saben cuáles son las vías porque siempre es lo mismo. No, sí, vamos a participar algo como ideológico, has hecho una exposición fantástica, muy bonita, pero realmente para el ciudadano de a pie, que me da igual que seamos todos, eso es lo que necesitamos. Y estoy muy de acuerdo que tiene que haber las dos participaciones porque la sociedad feudal ya tenía la participación gremial que para eso era, pero también había una participación ciudadana que vuelva a eso porque a mí el resto no me interesa para nada. Yo quiero que haya unos controles y que participemos todos, cada uno desde su punto individual que seguramente tendrá muchas cosas que aportar y también el gremio X y X y X que también tendrá cosas que aportar, pero esos tienen otras vías que esas sí las utilizan. El gremio de hostelería sale rápidamente a decir que quiere unas terrazas de 50 metros y ya podemos decir los ciudadanos que no queremos las terrazas, que las terrazas de 50 metros están ahí porque dan mucho dinero al ayuntamiento. O sea, que dejémonos de bobadas. Los que no tenemos participación somos los ciudadanos de a pie y que no tenemos gremios. Los demás tienen una participación seguro porque al ayuntamiento le interesa. pero es que resulta que luego nos piden el dinero a todos los ciudadanos y eso es lo que tenemos que reflexionar mucho. ¿Por qué el resto de los ciudadanos damos el dinero sin ningún control? Lo que nos falta en este momento a la ciudadanía son controles de poder controlar al político porque ese es nuestro dinero y ellos están aquí porque nosotros les hemos elegido evidentemente pero tiene que haber unos controles igual que ellos tienen unos controles para el ciudadano porque tú mañana no pagas tus impuestos y ellos sí que tienen una manera de controlarnos. Bueno, pues eso el caso de Porto Alegre por ejemplo es un ejemplo porque yo lo siento igual es tarde, ¿no? Pero bueno el caso de Porto Alegre es o sea puedo estar muy de acuerdo o estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo es real mi exposición es el modelo que nosotros tenemos como ideal en ningún caso he dicho que eso se esté cumpliendo o que precisamente la parte que no he expuesto es la parte de las dificultades porque igual es más interesante el debate que estamos teniendo pero también es verdad que hay experiencias que funcionan o sea hay experiencias que han funcionado y acaba de poner justo el ejemplo Porto Alegre es una ciudad de Brasil no sé si conocéis que se están haciendo unos presupuestos participativos es decir que los ciudadanos de la ciudad deciden directamente sobre los presupuestos pero eso bueno ahí también el momento político de Brasil es como muy especial pero también eso se abrió desde la institución desde el ayuntamiento la posibilidad de que eso fuera así o sea claro que también ni todos somos blancos ni todos somos negros o sea que no el ayuntamiento no tiene por qué ser el demonio en todo ni los técnicos tienen por qué ser el demonio sino que hay experiencias que a veces funcionan para que funcionen tenemos que ser fuertes o sea yo estoy aquí hablando de una persona pero se tiene que ser fuerte como sociedad civil como colectivo para que es para aprovechar esos espacios porque si no acaban siendo pues esas relaciones clientelistas y ya está ¿no? el caso de la técnica perdón es que justo el caso de la técnica de igualdad es que además es un ejemplo que se suele poner porque bueno también se invitan a las amas de casa o sea muchas veces o sea muchas veces pues a veces porque igual no tiene interés en que la cosa funcione pero también a veces las asociaciones tenemos tanta desconfianza para con la institución que es muy difícil realmente seguir avanzando o sea nosotros por ejemplo hemos hecho bueno hemos estado trabajando durante unos años con el tema de la cultura política en Euskal Herria y cuál es la cultura sana digamos para generar espacios no sé si hablar en esos términos es un poco así atrevido pero para generar espacios democratizadores lo que hemos llegado a la conclusión es que lo necesario es que haya desconfianza pero constructiva es decir que es la sociedad haya recelo y desconfianza te pones al tanto pero al mismo tiempo tienes que también estar en una actitud y en una posición de poder elaborar propuestas y tener también o sea esa confianza al mismo tiempo de que las cosas pueden hacerse de otra manera ¿a qué municipios? sé que están empezando con temas de presupuestos participativos y bueno son claro es que no es tan fácil claro tú claro o sea lo de lo individual también ¿no? pues eso no garantiza o sea también ahora aquí voy a hacer un pedago del diablo la sabiduría popular igual no existe es que claro muchas veces si te pones a preguntar igual te encuentras con sorpresas que también nos ha pasado a veces que acaban la gente pidiendo cosas pues que igual no pueden ser pero no pueden ser o no tienen sentido o sea porque a todo el mundo nos gustaría que delante de casa nuestra se hiciera el parque infantil o el no sé ¿no? que ahí también hay que tener esa capacidad de atraerse de tus intereses propios tener capacidad de verlo global y eso supone de un proceso de aprendizaje y de encontrarte con el tema de los presupuestos es un ejemplo súper sencillo claro presupuestos claro pues todo el mundo quisiéramos pues que nuestro colectivo nuestra asociación recibiera más subvenciones o que las si tengo críos que la escuela tenga no sé qué o si soy una persona mayor que me haga en el centro cívico claro pero el el ponernos todos de acuerdo para ver cómo se gestiona el dinero ostras es mucho trabajo mucho trabajo de encontrarte de crear confianza no solo para una institución sino entre nosotros de tener capacidad de análisis de tener los conocimientos o sea la participación requiere de mucho trabajo ¿ahí? sí por ahí luego ¿ahí? sí ¿yo puedo participar? bueno no yo un poco quería hacer como un aporte desde afuera yo vengo de Argentina y mi reflexión es la siguiente un filósofo politólogo Fukuyama que planteó el fin de la historia es decir que habíamos llegado a un lugar donde la democracia representativa y la sociedad capitalista le iban a asegurar luego de la caída del muro de Berlin la felicidad de todo el mundo evidentemente esto no ha ocurrido y podemos ver en importantes partes de diferentes continentes una movilización muy importante de los pueblos entonces mi reflexión es la siguiente es decir que la política lo que nos muestra es las relaciones de poder que hay en una sociedad esas relaciones de poder generan formas de gobierno diferentes algunas formas de gobierno promueven sociedades más igualitarias y otras formas de gobierno promueven formas de gobierno o gobiernos más desigualitarios en función de esta relación de esta partición binaria para hacerlo simple es decir que las sociedades que tienen formas de desigualdad profundas generan formas de participación más compleja o podríamos llamarlas de alta intensidad en cambio las sociedades que no tienen digamos formas o tienen formas más igualitarias en su desarrollo social es decir que son desarrolladas socialmente lo que tienen que resolver son las formas de participación de baja intensidad yo creo que estamos al medio de una situación donde estas formas de participación de alta intensidad como por ejemplo se da los movimientos de masa en Latinoamérica porque en Brasil no es solamente la forma como se hace el presupuesto en Porto Alegre sino por ejemplo los movimientos sin tierra la iglesia de base que no es la iglesia conservadora que es hegemónica que en España sino que es una iglesia comprometida con una construcción social de cambio todos esos colectivos generaron una forma de participación de alta intensidad que bueno a Latinoamérica le permitió ir olvidando las dictaduras militares y avanzando hacia formas sociales más democráticas entonces bueno mi reflexión es esa porque bueno está claro de que hay una partecita de Europa donde ya la gente no le alcanza con participar para ver cómo hace para respetar ciertos derechos ecológicos en su vecindad en su comuna sino por ejemplo lo que está ocurriendo en Grecia donde está claro de que tiene que haber formas necesita de formas de participación más activa de masas formas de organización popular más importantes para que evidentemente puedan sobrellevar lo mínimo que tiene que sobrellevar un ser humano que es poder alimentarse y poder trabajar es un poco la reflexión de las formas de participación que creo que está en discusión ahora y que creo que lo del 15 de mayo tiene que ver con eso yo era como un par de comentarios lo primero bueno para mí la participación es lo ideal pero empiezas a trabajar y supone un compromiso por parte de todos porque supone mucho tiempo como tú has dicho y ya sería basarnos en la confianza en un aprendizaje colectivo en priorizar lo colectivo sobre lo individual que como sociedad los últimos años por lo menos yo antes no sé los últimos años no estamos acostumbrados y no sabemos hacerlo y sería también el aceptar y decir aunque para mí lo mejor sería esto el hecho de participar puede ser que la conclusión a la que lleguemos el resultado no sea el que a mí me guste y ese es la y es el riesgo de una participación y entonces yo creo que eso pasa individualmente y bueno y por supuesto a los partidos políticos y ahí para mí ese es uno de los retos el conseguir como ciudadanos que esos retos se conviertan no en límites sino en potenciar eso y eso por un lado y luego cuando se está hablando ayuntamiento no ayuntamiento de ciudadanos para mí son dos cosas paralelas no tenemos que esperar a los ayuntamientos o a los poderes públicos que hagan ellos algo sino empezar nosotros a hacer por otro lado y bueno y que hay muchos muchos caminos y si esperamos está claro que no va a llegar esa participación que la participación empiece por cada uno basándonos en otros valores o en otros estilos de de trabajar oye dos cosas es decir negociaba con hostelería con quien sea y con lo que sea yo en ese sentido quiero decir que también empiezo a ser optimista es decir con el cambio que ha habido en este ayuntamiento la verdad es que se ha abierto una vía de participación en la que yo digamos como vecina de este barrio he podido opinar decir cuáles son los problemas que vivimos en este barrio luego no sé cómo se va a hacer pero que se están abriendo cauces por lo menos para que se nos escuchen las voces y los problemas que tenemos la gente que vivimos en este barrio o en otros barrios de San Sebastián entonces en ese sentido también quiero decir que en cuanto a abrirse vías nuevas y tal en el ayuntamiento empiezo a ser optimista y luego hay otra cuestión que me ha llamado la atención y es un poco la responsabilidad que has dejado en el personal técnico del ayuntamiento y yo ahí me difiero un poco contigo yo creo que el personal técnico ejecuta aquellas políticas que deciden los políticos por lo tanto su responsabilidad será hacerlo mejor o peor pero daba la sensación que la participación o los errores y tal recaían más en el personal técnico que en los propios políticos y ahí no estoy de acuerdo es decir el personal técnico pues depende de las políticas que diseñen quienes estén mandando en ese momento podrá hacer un tipo de cosas o por exigencias de la propia ciudadanía porque con el ejemplo que has puesto antes yo estaba de acuerdo contigo te quiero decir que puede ser porque los políticos han decidido abrir cauces de participación para empoderar a las mujeres creando consejos o creando lo que sea o sacarlas de casa o puede ser que el movimiento feminista haya peleado para que existan esos cauces luego como todo el mundo requiere un recorrido para conocer las cosas estar enterada y poder no sé dar su opinión o decidir o lo que sea pero que las técnicas juegan un papel digamos de alguna forma secundario que es más responsabilidad de los políticos y de las políticas igual sí pero la realidad no es esa la realidad es que el técnico permanece y el político cambia ya entonces el técnico muchas veces es el que tiene conocimiento el que tiene la experiencia y muchas veces el político llega allí y dice ¿esto cómo va? y quien le dice cómo va es el técnico entonces ahí no hay que infravalorar o no ya es que eso ya la última solo un comentario de que bueno en el programa de esta jornada el sábado en la mañana se van a dar tres ejemplos precisamente de lo que ya está funcionando en algunos otros sitios pero sobre todo lo importante no es dar esos ejemplos sino debatir por qué aquí no se puede aplicar lo mismo o qué tendríamos que hacer para adaptarlo a lo que tenemos aquí entonces yo creo que es importante empezar con este tipo de análisis debate y formación sobre todo porque creo que ya tenemos espacios donde podríamos empezar a debatir y solamente era ese comentario de que el sábado en la mañana se iban a dar el ejemplo de Brasil de los de Sin Tierra el ejemplo de Islandia y se iban a dar de movimientos urbanos también que ya existen entonces que bueno y también va a haber de algún ayuntamiento que también ya está funcionando en el Estado español entonces que yo creo que son oportunidades y espacios de poder empezar a debatir por qué aquí no podemos hacer algo similar ya no igual pero sí algo parecido que sea efectivo para todos Bueno y en esta línea no sé el último es que yo no sé si esperabais esto no me he dado cuenta de que igual estaba dando mucho la chapa pero en principio la idea era como presentar un poco a nivel más teórico abstracto que es la participación para que en principio era la idea creo de él